Hola, yo soy Charly y bienvenidos a The Primer Express, donde en un minuto o en un poco más estaremos conociendo los números que nos dejó la jornada número 11 del torneo clausura 2023. Vamos con los resultados que nos dejó la jornada número 11. Firpo se llevó la victoria 1 gol por 0 ante el Metapang. Once Deportivo ganó 2 goles por 0 ante el Jocoro. Alianza y Santa Tecla empataron a 0. Águila ganó 3 goles por 0 ante el Platense. Fass ganó 2 goles por 0 ante el Dragón. Y Atlético Marte se llevó la victoria 2 a 0 ante el Chalatenango. A continuación conoceremos cómo quedaron las tablas de posiciones, tanto la general como la acumulada, luego de la jornada número 11. De esta manera se encuentra la tabla general, donde podemos ver en el primer lugar a Águila con 24 puntos. Le saca una diferencia de 3 puntos al segundo lugar, que es Alianza con 21. Y de esta manera se encuentra la tabla acumulada, prestandole atención a los últimos 4 lugares. En el noveno Santa Tecla con 23, en el décimo Marte con 23, en el onceavo Firpo con 21 y de último lugar Chalatenango con 13 puntos. Y la jornada número 11 del clausura nos deja con la cantidad de 10 goles anotados. 8 de esos 10 fueron anotados por jugadores del Salvador y los dos restantes por jugadores del extranjero. Esto nos deja con un promedio de 1.6 goles por juego. El máximo goleador del torneo luego de la jornada número 11 es Jomal Williams del once deportivo con 7 goles. Y en la jornada número 11 del clausura se mostraron 40 cartulinas amarillas y 7 cartulinas rojas. Y esta es la programación de la jornada número 12 del clausura 2023, la jornada que estará iniciando la segunda vuelta de este torneo. Quedamos a la espera de la confirmación del día, horarios y precios para los juegos de esta jornada. Y estos fueron los números que nos dejó la jornada número 11 del clausura 2023, goles, cartulinas y las tablas de posiciones. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como charly07sb y suscribirte al canal de YouTube para más contenido de la primera división. Nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos faltan los goles.